Entrevista Club con William Meléndez, de lunes a viernes de 6.30 a 7.30 a.m. en Club 925. Buenos días, sean todos bienvenidos a la entrevista Club en la mañana de este miércoles 29 de septiembre de 2021. Gracias por estar con nosotros a mitad de semana y ser parte de la reflexión, el análisis de los principales temas en nuestro país. Esta mañana, antes de presentar un poco a nuestra invitada también los temas que pretendemos abordar, queremos recordarles a ustedes que tenemos habilitado el WhatsApp Club 74 34 95 38 para que participen con el comentario que ustedes habitualmente nos envían o la nota de voz. Esto es bienvenido para la participación, sin duda alguna, enriquece este programa. Esta mañana, ¿de qué vamos a estar hablando? Hablaremos de Bicentenario, vamos a hablar de la presentación de un libro muy importante titulado 1921 de El Salvador en el año del centenario de la independencia. Un poco estaremos conversando de todo este tema que es importante, ¿no? La memoria histórica, 200 años después, un poco cuál es la relevancia de la memoria histórica y cómo vincular, desde luego, estos acontecimientos de hace mucho tiempo con el presente, con la actualidad que está viviendo nuestro país, la coyuntura que está viviendo El Salvador en los ámbitos sociopolíticos, económicos, desde luego, esa perspectiva histórica que es importante, ¿no? Para tenerla, se sugiere, como siempre, ¿no? Que la memoria histórica es relevante, en la medida en que también evita, pues, que se continúen cometiendo errores y se pueda rectificar. Así que, vamos a hablar de todos estos temas con nuestro invitado la mañana de este miércoles, ¿por qué no decirlo? Toda la parte de esta de transculturalización, ¿cómo que somos en esta sociedad, en este país, en que nos hemos convertido? Así que, mucho promete la entrevista de esta mañana, queremos agradecer que nos acompaña, vía Zoom, Héctor Lindo. Él es historiador, catedrático universitario, profesor emérito de Historia y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Fortham, en Nueva York. Héctor, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar con su audiencia, es un placer para mí. Bueno, excelente, Héctor. A ver, yo creo que es importante hacer quizás un ejercicio para iniciar de, ahora sí que de pedagogía, ¿no? Que, obviamente, para usted no es nada complicado, ¿no? Hacer pedagogía en toda esta parte de la importancia de la historia para los pueblos, la importancia de este tema de la memoria histórica, Héctor. Yo creo que es importante, si nos pone en perspectiva, la relevancia que tiene para los pueblos la memoria histórica de manera particular. Bueno, realmente se trata de saber de dónde venimos, cómo somos, cómo somos. Es decir, cuáles han sido los pasos que nos han llevado a configurar una sociedad, un sistema político, una forma de pensar, una cultura. Eso no ha ocurrido de la noche a la mañana. El Salvador se ha estado construyendo a través de los años. Y lo seguimos construyendo. Yo creo que eso es una de las lecciones, que cada momento hemos dado pasos, algunos buenos, otros malos. Pero podemos corregir el curso. Y yo creo que es importante pensar en aquellas cosas que hubiéramos podido haber hecho mejor, pero que todavía tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. Para mí siempre hay un elemento de esperanza en todo lo que se habla al hablar de memoria histórica, porque al haber aprendido un poco del pasado, podemos reflexionar cómo podemos hacer las cosas de otra manera. ¿En qué sentido debemos de cambiar el rumbo? Sí. Héctor, a veces hay una tendencia a querer hacer un parte de aguas, ¿no? Sobre todo va a veces de la perspectiva más política que de otra, de hacer como un parte de aguas y querer pretender como olvidarse de los acontecimientos que han marcado la historia de este país, ya sea en términos positivos o negativos. ¿Qué implicaciones tiene esto cuando se intenta hacer ese esfuerzo, siendo que hay una premisa, ¿no? Y es el hecho de que esa memoria histórica nos ayuda a poder saber de dónde venimos, pero también cómo rectificar. Bueno, me pregunto yo cómo se puede hacer que crezca un árbol sin raíces. Las raíces nutren al árbol. Sí. Y a mí me llama un poco la atención este tema de querer abrir parte de aguas sin darse cuenta de que se está haciendo lo mismo que se hizo mal en el pasado. Es decir que, y me refiero explícitamente al discurso actual, que está hablando de partir aguas, de hacer todas las cosas de manera diferente. Y si uno ve la historia, se están volviendo a repetir los pasos del pasado de una forma hasta más intensa y con menos reflexión. Bueno, a mí me preocupa mucho que es un discurso totalmente contradictorio de hacer lo mismo, que se hizo mal en el pasado y decir que estamos haciéndolo todo diferente. Sí. A ver, ¿y qué nos indica la historia? ¿Y a los acontecimientos cuando se avanza en esa dirección? Porque, pues sí, hemos tenido también experiencias en otras latitudes, en otras partes del mundo, ¿no? En ese sentido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre cuando se intenta transitar por esa vía? Pues, se cometen errores con aún más profundidad que en el pasado. Y para mí, lo más importante es que se pierda la oportunidad de cambiar dirección. Porque al no saber nada sobre el pasado, al no tener ni idea de las consecuencias que tuvieron ciertas acciones en el pasado, se repiten errores de una forma verdaderamente trágica. Entonces, es una pérdida de oportunidad el abrazar la ignorancia del pasado, porque de eso se trata. Es el sentirse orgullosos de ser ignorantes. Es el sentirse que se puede crecer sin raíces. Me parece inmaduro. Me parece que, además, es una actitud que lleva a tropezarse con una piedra, al darse cuenta que esos errores tienen consecuencias. Sí. Héctor, cuando se analiza un poco la historia, pues uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Algunos dicen, bueno, ¿cuánto ha avanzado la humanidad? En este caso que vamos a hablar del Bicentenario, por ejemplo, ¿cuánto ha avanzado nuestro país? ¿Hay avances, hay retrocesos, estancamientos? ¿Pero en qué estado se encuentra? Si lo vemos en términos de ese vaso medio lleno, medio vacío, ¿cómo se encontraría nuestro país en el marco ya de un análisis del Bicentenario, Héctor? Mire, le voy a hacer un poquito la comparación con el año del Centenario, hace 100 años. Hace 100 años hubo escritores a los que la prensa les pidió que escribiera unos breves ensayos sobre las lecciones del Centenario, y fueron muy negativos. Tepe Mechín, José María Peralta Lagos, este famoso escritor de principios del siglo XX, se preguntaba si realmente valió la pena la independencia. ¿Y por qué lo hacía? Porque él había visto que en los 100 años anteriores se había violado la Constitución, había habido frecuentemente censura de prensa, había habido una crisis económica. Es más, ese mismo año, de 1921, hubo una reforma monetaria que causó tremendos disgustos, especialmente porque fue totalmente sorpresiva. Al grado que salieron las señoras del mercado a la calle y se pelearon con el ejército y hubo muchos muertos, el ejército disparó contra ellas. Era un país totalmente dividido y parte de la frustración, y lo decía Peralta Lagos, es la falta de respeto a las instituciones. El no darse cuenta de la importancia de tener instituciones democráticas, de tener respeto a la Constitución. Y en ese sentido, yo veo que las comparaciones con 1921, con el año del Centenario, son dramáticas realmente. Pero sí lo voy a decir que yo veo, hay cosas diferentes. Por un lado, en los últimos 20 años, 30 años, realmente, desde los acuerdos de paz, se ha consolidado una sociedad civil fuerte, con pensamiento independiente. Hay también una prensa mucho más libre de lo que hubo nunca antes, y que libre a veces a la fuerza, poniendo presión, pero investiga, publica sin temor. Y hay entrevistadores de radio, hay diálogos en Twitter, hay diálogos en Facebook, y hay publicaciones que cuestionan, que investigan, que alzan la voz. Yo creo que ahí hay algo que consolidar, en lugar de algo que reprimir. Hay algo que hay que valorar, porque muchas de las cosas que reprochamos a los regímenes anteriores, con toda la razón del mundo, las descubrió una prensa libre, las descubrió una prensa muy independiente. Ahora bien, interesante, ¿no? Porque entonces usted hace una referencia como un punto de partida sobre el tema del Centenario. Entonces, y de repente hay como una cierta fotografía, desde luego, salvando las distancias, Héctor, pero con ciertos elementos que pueden estar presentes de repente en la historia, en la realidad del país. Insisto, salvando las distancias con el Centenario. Definitivamente. Hasta para darle otro ejemplo. El Centenario, el presidente de El Salvador, en aquel tiempo, Jorge Meléndez, no salió en público. Él mandó desde casa presidencial un discurso, porque la gente que salió a la calle, los desfiles del año del Centenario, eran grupos de oposición a los que él temía. Entonces, él temía sacar la cara ante el desfile del Centenario, que incluía a periodistas, salieron los principales periódicos que en ese momento estaban censurados, los trabajadores que habían sido reprimidos fuertemente por los motines de febrero de 1921, el 28 de febrero, estudiantes universitarios. O sea que hay como paralelos muy interesantes, hasta desde el punto de vista de la coreografía de la celebración de 1921. Y también la sorpresa monetaria. En 1921, en febrero, hubo una sorpresa monetaria que el gobierno ordenó la desmonetización de la plata. Las moneditas que usaba la gente, las moneditas de plata antiguas, dejaron de tener valor de la noche a la mañana. Que también es otro paralelo interesante. Y la gente protestó, pero muy rápidamente. La gente salió a la calle, pero en multitudes. Y atacaron a pedradas, las señoras del mercado atacaron a pedradas al ejército. Y hubo 10 policías muertos. Ahora bien, sí, interesante, ¿no? Porque entonces, en términos de fotografía, usted dice, bueno, hay ahí, al ver esos retratos, ciertas similitudes. Háblenos un poco en esa perspectiva, porque, bueno, usted ha escrito un libro, ¿no? En 1921, El Salvador, en el año del centenario de la independencia. Justamente, ¿el libro recoge de lo que estamos conversando lo que me está explicando en este momento? Exactamente. Y, curiosamente, cuando empecé a leer el libro, mi única intención era escribir algo relacionado con el Bicentenario, pero con un ángulo un poco diferente. Y yo tenía algún material sobre 1921 y dije, bueno, vamos a explorar este año. Y a medida que ha ido avanzando, el año 2021, me he dado cuenta de la enorme cantidad de paralelos que se encuentran. Y al terminar el libro, me di cuenta que estaba escribiendo sobre 1921, pero que para comprender 1921 me ayudaba mucho saber lo que había pasado en 2021. Y vamos a lo que platicábamos al principio, que esas son las raíces de nuestro país. Hay como vicios, hay prácticas políticas, hay aspectos de nuestra cultura política que han tenido bastante constancia y que tenemos que estar alertas de ciertos problemas en nuestra cultura política para corregirlos y para que el tercer centenario sea mejor que el primero y el segundo. Porque yo creo que siempre hay que mirar al futuro, pero eso no quiere decir descontar el pasado. Por el contrario, para poder mirar al futuro de una manera productiva, hay que tener en cuenta de dónde venimos. Sí. ¿Cuál es el riesgo, Héctor, entonces, de intentar desconocer de dónde venimos? O sea, ¿qué ha pasado en la historia de la humanidad en aquellos países que han intentado hacer ese esfuerzo, de no ver de dónde venimos? Por un lado, perder cosas que se han ganado. Por ejemplo, el perder una institucionalidad democrática, el perder respeto por constituciones que costaron mucho lograr. Algo que no se discute mucho al hablar de la fecha de la independencia, al hablar de la gesta independiente, es que realmente lo que hubo fue mucha reflexión sobre cuál era el sistema político que deberíamos de tener en el futuro. En 1821, los padres de la patria, gente como José Matías Delgado o José Cecilio del Valle, estudiaban las constituciones de otros países y trataban de darle forma a un sistema político. Pero luego, a través del siglo XIX y del siglo XX, muchos regímenes trataron de utilizar la Constitución un poco a su gusto, a su arbitrio, y respetarla o transformarla para satisfacer ambiciones políticas y no, como creían los padres de la patria, como crear un sistema político que permitiera amplia participación y que permitiera, además, el que los diferentes ramas de gobierno se pusieran límites los unos a los otros. Porque todos los pensadores políticos siempre han pensado que uno de los grandes peligros es el tener demasiado poder. Entonces, un sistema de equilibrios entre los poderes del Estado es una forma de evitar el emborrachamiento que les da a la gente cuando llega al poder. Esas borracheras, esas pérdidas de perspectivas. Entonces, la idea es que cualquier sistema político saludable tiene que tener contrapesos. Y esto, perdón, Héctor. Sí, perdón, Héctor. Y esta concepción de la que me está hablando, por ejemplo, ¿de qué momento entonces es que comienza a arraigarse en el país? Porque, bueno, esa es una ruta, pero la otra es, digamos, otro camino es el contrario. Por ejemplo, cuando uno ve, y esto me ubica en la actualidad, la encuesta que habitualmente hace el latinobarómetro, la de 2018, si no mal recuerdo, muestra un poco cuáles son las tendencias en cada uno de los países. En el caso de El Salvador, el tema de decir, bueno, que hay un buen segmento de población, que no extraiga tanto la democracia, y dice, bueno, nosotros, el tema del autoritarismo presente, por ejemplo. Venezuela, que es uno de los países que ha perdido su democracia, en la población, en términos generales y mayoritaria, tiene una opinión favorable hacia el tema de la democracia. En El Salvador está el otro extremo. Y estoy remitiendo, me insisto, en esa encuesta del latinobarómetro, más o menos, de 2018, donde mostraba ya esa tendencia. ¿Qué pasa ahí, Héctor? Exactamente, yo conozco bien esa encuesta y me parece consistente con lo que he leído yo sobre la historia de El Salvador, los documentos salvadoreños. Hay tendencias autoritarias en nuestra cultura política. También ha habido fuertes tendencias democráticas. El país nunca ha sido totalmente homogéneo, ni lo va a ser. Pero debemos darnos cuenta de lo que ha ocurrido cuando hemos dejado que esas tendencias autoritarias se descarrilen. Tuvimos un conflicto armado con 70.000 muertos. Tuvimos casos de masacres tremendas. Tuvimos violaciones de derechos humanos de gran envergadura. Tuvimos gente en la cárcel. A mí me llama, por ejemplo, mucho la atención que parte de las reformas constitucionales que se proponen incluye eliminar la prohibición de aceptar confesiones judiciales extraídas por tortura. Eso nos llevó por un camino sumamente oscuro, sumamente negativo en el país. ¿Por qué queremos repetir eso? No tengo la menor idea. Me parece algo extraordinariamente de aquí. Pero también hemos tenido pensadores democráticos, hemos tenido personas que han luchado por la democracia. Yo creo que hay que darse cuenta. Hemos tenido tentaciones autoritarias. Hay gente que todavía recuerda con nostalgia, en gran parte por mucha ignorancia, el periodo de Fernández Martínez. Claro. Porque hay leyendas de que fue un periodo más pacífico, más próspero, que no lo fue. Pero entonces hay que darse cuenta de que eso tuvo consecuencias negativas y que lo que hay que nutrir son esas tendencias democráticas. Y aquí no voy yo a decir que todos tenemos que ser de izquierdas o todos de derecha. Yo lo que creo es que hay que ponernos de acuerdo en reglas del juego, en las que todos podamos participar. Y en los que se garantice que se eviten los excesos de un lado y de otro. Y el que se permite un diálogo libre en que todos podamos hablar. En que además reflexionemos antes de tomar decisiones. Porque parte del juego es que a la hora de tomar decisiones todos puedan decir algo. Y se toman las decisiones de una forma informada y no de una forma totalmente precipitada. Que a todo lo que lleva es a que ideas que aunque en la superficie puedan parecer buenas a la hora de ejecutarlas, al no haber discutido los detalles, al no haber discutido todas sus implicaciones, lleven a consecuencias negativas. Sí. Héctor, ¿en qué franja de la historia de este país, de los últimos 100 o 200 años, como usted quiera ubicarlo, hemos tenido, digamos, ese pico más alto, donde se ha fortalecido el disenso, la concertación, el diálogo, donde hemos tenido, digamos, un escenario de esas condiciones? ¿Y qué ha pasado después? ¿Hasta qué punto hemos sido más o menos estándares en mantener eso? En mantener un sistema democrático hemos sido bastante lébiles. Pero ha habido momentos en que ha habido mucha participación, mucho interés en mejorar las cosas. Por ejemplo, la caída del presidente Martínez en 1944. Fue un movimiento muy amplio, que además incluía personas de diferentes clases sociales, que estaban inspiradas por, en parte, por el discurso democrático de la Segunda Guerra Mundial. Estaban los países de Europa y Estados Unidos luchando contra Alemania, contra el régimen autoritario de Alemania y de Italia también. Y el discurso del presidente Roosevelt era un discurso de democracia. Y eso inspiró mucho a los salvadoreños. Y vuelvo a decir, de todas las clases sociales, la gente, los grandes cafetaleros, al igual que el líder de sus universitarios, ese fue un momento como de esperanza y todavía la Constitución de 1950 refleja bastante ese espíritu. Que luego se cometieron errores, hubo otras luchas de poder. Pero fue, pues, un movimiento esperanzador. La posguerra, después de los acuerdos de paz aquí en El Salvador, pues, se había pasado por un momento tremendo. Y las negociaciones de los acuerdos de paz incluyeron mucha reflexión de tratar de salir con un sistema para dejar de matarnos y para empezar a crear una cultura de paz. Y se avanzó algo. Yo creo que parte de la tragedia de los últimos años ha sido que la posguerra ha sido marcada por el problema de la criminalidad, por el problema de las pandillas y por el problema de la falta de crecimiento económico. Que han sido cosas muy serias. Que luego fueron empeoradas por corrupción gubernamental. Que no se puede negar. Es decir, hay mucha investigación periodística que muestra corrupción tanto de gobiernos de arena como del frente. Pero al mismo tiempo se creó una sociedad civil fuerte. El poder judicial se convirtió en un poder judicial más profesional. Y instituciones como el Consejo de la Judicatura empezaron a funcionar mejor. Todo esto fue gradual. La sala de la Constitucional llegó a ser una unidad independiente que lograba poner coto a los excesos del poder ejecutivo. Es decir, ha habido elementos positivos en estos años que han sido totalmente opacados por la criminalidad, por la corrupción y por la falta de crecimiento económico. Perfecto, excelente. Son las 6.55 minutos, Héctor. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos por acá, Mario Calero ha hecho una consulta también sobre lo que estamos conversando. Tenemos alguna nota de voz por ahí que vamos a ver si la tratamos de escuchar después de la pausa. Mientras usted se cambia también del enlace de Zoom. Nosotros vamos con nuestros anunciantes. Estamos conversando esta mañana de miércoles con Héctor Lindo. Él es historiador y catedrático universitario, profesor de mérito de Historia y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Fortran en Nueva York. Hacemos una pausa y volvemos con más de la entrevista a Club. Siete con dos minutos. Gracias por estar con nosotros en la entrevista a Club. Conversamos la mañana de miércoles con Héctor Lindo, historiador, catedrático universitario. Hemos estado hablando del centenario del contenido, desde luego de este libro que él ha escrito y que ya nos contará dónde lo pueden encontrar. 1921, El Salvador en el año del centenario de la independencia. Librerías de la UCA, desde luego, pero creo que hay otros puntos ahí donde a lo mejor Héctor nos cuenta dónde encuentra este libro nuestra audiencia. Héctor, explíquenos entonces. Sí, es librería de la UCA, ¿no? Sí, y tengo entendido que también está en Clásicos, Rock Seal y en la Editorial Delgado. De hecho, fue publicado por la Editorial Delgado, que es la editorial de la Universidad José Matías Delgado. Y también está en línea por un sitio que se llama leatodo.com. Ah, excelente. Bueno, ahí están las formas entonces para que usted pueda obtener este libro, 1921, El Salvador, en el año del centenario de la independencia. Bien, tenemos algunas participaciones. Por acá vamos a ver Mario Calero, que nos escribe habitualmente desde New Jersey, dice, ¿por qué un libro del centenario en el bicentenario? Está interesante, ahí está, esa es una pregunta. Para que lo tome en cuenta Héctor, no sé si nos contesta de una sola vez, porque tenemos también algunas notas de voz que escuchar. Díganos. Bueno, precisamente para tomar una perspectiva histórica del bicentenario, porque en estas fechas, en estas conmemoraciones, la gente se siente un poco a reflexionar sobre el pasado, sobre lo que ha ocurrido en los años anteriores. Son como unos altos en el camino. Entonces, a mí se me ocurrió que era una buena idea ver qué ocurrió en ese otro alto en el camino. Y lo que me encontré fue un país, pues, con una política muy difícil, con muchas convulsiones y también con personajes expresadores. Y no le he comentado, por ejemplo, que una de las personas que se destacó este año fue Prudencia Ayala. Prudencia Ayala era activista en favor de la Unión de Centroamérica en ese momento. Y la Unión de Centroamérica era un proyecto esperanzador. En ese momento se estaba escribiendo una constitución para una Centroamérica unida. Se decía que la mejor celebración que iba a haber para el centenario era la Unión de Centroamérica. Y los países firmaron un pacto de unión. Y había una asamblea constituyente en Tegucigalpa que escribió una constitución bastante progresiva, además, que le daba a las mujeres el derecho al voto y que aumentaba los derechos de los trabajadores. Entonces, había esa nota esperanzadora también, de una visión alternativa de lo que podía ser el futuro. Y yo creo que es de las cosas que también hay que tener en mente. A veces, cuando se ven las cosas muy difíciles, también hay visiones que podrían llevarnos en otra dirección más positiva, además, más sostenible. Porque a mí uno de los problemas que me parece que se dan con estos sistemas políticos autoritarios es que no son sostenibles. Al fin de cuentas, terminan. Y a veces la gente que está envuelta en este tipo de actividades políticas como que no se pone a pensar que todo esto tiene fin y luego hay consecuencias hasta personales. Entonces, para mí, la falta de sostenibilidad de este tipo de actitudes es un tema recurrente que merece pensarse que hay que reflexionar al respecto. Excelente. Vamos a ver. Tenemos dos participaciones en Notas de Voz también. Héctor, está con nosotros Rafael Meléndez y Jorge Rapalo. Los vamos a escuchar entonces uno a uno para que después usted nos dé su opinión. Escuchamos primero a Rafael Meléndez. Muy buenos días, William, don Héctor. Tengan muy buenos días. Dos que tres dudas. En la actualidad se está viendo un cambio en la forma de gobernar. Están cambiando leyes, están reformando constitución y he visto cambios de personas que antes eran netamente izquierdistas, liberales, pro-obreros, pro-trabajo. Pero ahora justifican lo que está pasando. Por ejemplo, don Félix Ulloa, por ejemplo, el difunto Martel, por ejemplo, don Nelson García, el mismo difunto, ¿cómo se llama este señor? Omar Pastor y otros que tenían una tendencia más o menos liberal que cambiaron su pensada. La pregunta es ¿por qué? Y aprovecho un saludo para los amigos del Mercado Central. Mi amigo ahí, gestas. Cuidado con los incendios. Bueno, era Rafael Meléndez. Escuchamos ahora a Jorge Rapano. Buenos días, William. Felicidades por el programa. Un gusto tener a un historiador como panelista el día de hoy. Es muy importante ver que si no aprendemos del pasado, estamos destinados a volverlo a repetir. Y creo que por cultura en El Salvador somos de memoria muy corta. Creo que no se nos ha inculcado buscar en la historia, investigar, ser un poquito más diligentes en eso para aprender. Llama mucho la atención las similitudes o paralelismos que tenemos de 1921 con el 2021. Gracias por presentarlos al historiador. Creo que es importante que aprendamos de la historia para que no se repita y podamos ver las cosas de otra perspectiva. Como lo mencionaba ayer, el saboreño debe deformarse e informarse. Muchas gracias. Bueno, excelente. Gracias a Jorge. Entonces hay dos participaciones, Héctor. Rafael Meléndez y Jorge Rapano. Lo escuchamos, Héctor. Dos comentarios. Habla Rafael Meléndez de estos cambios de leyes. Y pues ciertamente las leyes de vez en cuando hay que cambiarlas. Las sociedades cambian, los tiempos cambian. Pero para eso hay proceso. Para eso hay reglas que establecen la Constitución y que todos estamos de acuerdo. Para mí el problema en estos últimos años es que se han cambiado a leer de una forma totalmente en contra de la Constitución. Es decir, que no es posible que cuando uno está jugando un juego se cambien las reglas del juego simplemente porque alguien tiene más poder que los demás. Hay un juego político que debe tener reglas claras que se deben respetar. Yo no me opongo a que se cambien leyes. Pero si se cambian leyes en primer lugar hay que reflexionar con mucho cuidado qué es lo que se va a cambiar, por qué se va a cambiar y en qué dirección vamos a ir. Por ejemplo, a mí me ha indignado y tal vez por mi edad que de repente se decida que todos los jueces que tienen más de 60 años son ineptos y corruptos. Pues hombre, yo tengo 69 años y no me considero que con los años me han hecho más corrupto ni más inepto. Es más, la experiencia para algo o algo. Y por otro lado hay individuos que han cambiado de actitud política. Bueno, el oportunismo político eso sí ni es nuevo ni es específico del Salvador. El oportunismo político pues es algo que se da y es algo tiene que ver también con que no premiamos la consistencia política. No admiramos a aquellos que fueron consistentes y que tuvieron carreras limpias. A veces en El Salvador valoramos más los logros económicos y el andar manejando un carro muy caro que el haber tenido una vida digna por muchos años. Yo veo, por ejemplo, personas como el juez Guzmán yo creo que debería de ser respetado universalmente que yo creo que debería de haber como una actitud de la sociedad diciendo juez Jorge Guzmán yo me quito el sombrero ante su actitud. En la cultura salvadoreña a veces no valoramos lo suficiente esas carreras dignas, limpias que son las que construyen un país mejor a fin de cuentas y valoramos mucho lo material que quién tiene rancho en Puentepeque y quién no tiene rancho en Puentepeque. Ahora sobre la pregunta de Jorge Ráfalo que me pareció muy interesante también esa memoria corta es algo que hemos estimulado de alguna manera. Sabrá usted que antes de los acuerdos de paz ninguna universidad de El Salvador tenía carrera de historia. No había historiadores profesionales en el país. Había muy poca producción de historia en parte porque los regímenes autoritarios no les gusta que se piense sobre el pasado y que se investigue de una forma profesional. Es difícil decir objetivo pero al menos profesional y con buscas a ser preciso en el estudio. Y le voy a dar un ejemplo de lo que pasa cuando realmente se toma en serio el recordar el pasado. En una ciudad por ejemplo como Viena donde los nazis recogieron judíos y los mandaron a campos de concentración. Ahora hay vecindarios en Viena donde había muchos habitantes judíos y enfrente de cada casa donde sacaron a judíos para llevarlos a campos de concentración hay una pequeña placa de bronce en el suelo para recordarle a la gente esta cosa horrible inhumana ocurrió. Y es una forma de decir pues esto no puede volver a ocurrir o esto no debe volver a ocurrir. En cambio nosotros tratamos de olvidar que hemos pasado un conflicto muy serio en que se hicieron cosas muy negativas. Claro y en esto entonces viene toda esta parte de las conmemoraciones firma de los acuerdos de paz cerca de 80 mil muertos en dos años de conflicto o sea son esas cosas y en este caso usted hacía referencia al juez del caso El Mozote que el Mozote es simbólico en términos de esa historia oscura de América Latina que trasciende a ciertos comportamientos que han habido en América Latina Héctor. Exactamente es más yo me acuerdo cuando el presidente Bukele fue al Mozote y publicó y pronunció ese su lamentable discurso nosotros los historiadores nos indignamos entonces yo me puse de acuerdo por otro historiador a escribir una carta abierta al presidente Bukele y empezamos a recoger firmas fue facilísimo recoger firmas intelectuales de todo el mundo nos pidieron firmar esa carta y esa carta pues se publicó y hizo algún ruido más hubiera preferido que hiciera más ruido pero es porque los estudiantes los estudiantes de la historia nos damos cuenta que esa actitud llevaba algo más serio ya se ha sido esa voluntad por negar el pasado y por tergiversar lo que se sabe es es algo que puede llevar a sistemas políticos que al ignorar el pasado tratan de reescribirlo y reinventar también las reglas del juego a su favor bueno y en todo esto es interesante porque de repente uno que bueno ya tiene un par de años en esto del trabajo periodístico hay fotografías instantáneas que decíamos ayer con otro invitado una especie de dejabú uno dice bueno pero es que esto ya de alguna manera lo hemos vivido y no estamos hablando de 50 años de 100 o 200 años sino un poco más reciente la historia de ciertos hechos que se pueden estar viviendo exactamente y eso de querer sacar del ejercicio político a personas que tienen más de 60 años quiere decir solo que ellos que han nacido y crecido después de los acuerdos de paz tienen derecho a opinar es decir lo que ni siquiera tuvieron la experiencia de haber vivido en un conflicto eso no cuenta pues es tirar por la ventana un bagaje de experiencias y de vivencias que hay que tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones porque ese pasado ya está de una forma u otra el problema de las pandillas tiene mucho que ver con las dislocaciones sociales que se dieron durante la guerra durante la guerra hubo migraciones Estados Unidos rapidísimas y hubo muchachos que en los barrios de Los Ángeles se involucraron con las pandillas de Los Ángeles y aprendieron cosas que que los encaminaron a una vida de crimen y luego vinieron aquí expulsados de Estados Unidos es decir estas cosas son vinculadas si nos quejamos de las consecuencias negativas de las pandillas y queremos olvidarnos de que hubo un conflicto armado por más de 10 años estamos cometiendo casi suicidio colectivo claro y hay cosas un poco interesantes esta semana estuve viendo a través de YouTube claro en YouTube ya usted sabe circula tanta cosa la fake news y todo lo demás como ocurre en redes sociales pero me llamó la atención porque de repente vi una especie no era un documental era unas declaraciones que se tomaban ahí de excombatientes de la Fuerza Armada haciendo referencia al contexto actual pero también a la situación del pasado conflicto armado y todo el video era acompañado con efectivos militares en combate imágenes del pasado conflicto armado entonces claro de repente digo uno que periodísticamente cubrió estos hechos de verdad que cuando estas imágenes chocan porque lo que significa cuando un país entra en una situación de conflicto o cuando se desata una situación de violencia que trasciende hechos sociales que trascienden a la violencia periodísticamente cubrir la masacre de los jesuitas junto a otros colegas periodistas fuimos pocas veces lo he dicho pero fui prácticamente los primeros que estuvimos ahí dando la cobertura a la masacre ni siquiera el padre Tojera había llegado en ese momento que era el principal de los jesuitas en ese momento provincial para Centroamérica exactamente y vimos eso entramos a los pasillos con un colega periodista o sea es duro ver esas imágenes o sea es que no intento digamos hacer un dibujo de eso o refrescar esa parte de la memoria porque es de verdad doloroso pero estoy tomando solo algo que pasó en el conflicto entonces es bastante feo chocante cuando de repente se ve como argumentos y pensar en eso que ya vivió este país exactamente yo viví ese momento también yo estaba en El Salvador en ese momento y estaba dando clases en Bauca en ese momento y eran amigos míos y luego me tocó vivir el 11 de septiembre en Nueva York estaba dando clases yo cuando ocurrió el ataque a cuadras de distancia y el pretender que esos momentos dramáticos se deben de olvidar y no deben de servir como pie para reflexionar sobre los grandes temas de qué es lo que ha configurado un país me parece realmente aberrante yo creo que ya que el Estado no está interesado la sociedad civil debe hacer un esfuerzo grande para pensar con cuidado de dónde venimos y cómo podemos corregir el camino para mí ese es el gran punto ciertamente hay tentaciones autoritarias todo el tiempo y hay en la cultura salvadoreña inclusive en la cultura familiar hay elementos autoritarios pero no siempre y no son necesarios entonces si queremos llegar al tercer centenario más o menos en pie pues es cuestión de empezar a reaccionar y decir vamos a darle valor a nuestras instituciones democráticas vamos a tomar la constitución en serio vamos a hacer imposible que se hagan cambios abruptos vamos a crear un sistema electoral en que se juegue limpio en que no se utilicen los recursos del Estado para las campañas publicitarias como se hizo en 1921 de paso el presidente Jorge Meléndez había llegado al poder porque su familia había le había ayudado a pagar con una campaña electoral que fue muy sucia pero se pagó con recursos del Estado porque su hermano era el presidente anterior esos son vicios de largo plazo pues que los tenemos que ir dejando atrás tenemos que ir empezar a respetar la idea de que la sala de la constitucional está compuesta por personas de alto prestigio y sus dictámenes tienen que ser respetados la la mayoría de los países del mundo occidental los dictámenes de una corte suprema de justicia son dictámenes muy sólidos por gente muy bien preparada y la gente los respeta aunque uno pueda estar en desacuerdo a veces yo veo dictámenes con los que estoy en desacuerdo pero bueno el sistema es así si me he comprometido yo a funcionar dentro de ese sistema yo voy a respetar lo que dice un grupo de juristas que están han sido seleccionados por su capacidad y esas son las reglas de acuerdo sí esa parte es interesante también porque en algún momento hablábamos bueno de esta parte de los consensos los disensos no necesariamente vamos a estar de acuerdo en todo pero hay elementos digamos que le dan fundamento a una sociedad en los que se puede coincidir y sobre la base de eso construir algo distinto aunque no precisamente tenemos que estar de acuerdo en el 100% exactamente para mí en lo que sí debemos de estar de acuerdo es en el marco institucional es en tres poderes del Estado independientes del uno del otro elecciones libres respeto a la libertad de prensa libertad de información transparencia en el uso de los recursos públicos mecanismos para tratar con problemas de corrupción es decir son cosas que nos convienen a todos todos nosotros queremos que el sistema legal sea algo al que nosotros podemos recurrir con esperanzas de que se haga justicia claro y hay otro punto porque el tiempo nos está avanzando Héctor nos quedan más o menos siete minutos es toda esta parte del fenómeno migratorio en términos históricos como se debe abordar en el análisis claro últimamente hemos visto la globalización que ha ocurrido a nivel mundial que nos ha llevado a que en cuestión de horas pues sí nos podamos poner en Europa estamos en cualquier otro lugar en el mundo pero en el caso de El Salvador los flujos migratorios hacia Estados Unidos que se han acentuado en los últimos no sé treinta cuarenta años pero ¿qué ha pasado con todo esto el flujo migratorio sector y qué implicaciones tiene digamos esa de la parte como algunos dicen la transculturización social los salvadoreños siempre hemos sido migrantes y tengo un colega aquí que está en la Universidad de Alemania que ha trabajado los flujos migratorios de El Salvador desde la época colonial para la construcción del canal de Panamá también fueron salvadoreños a Honduras fueron salvadoreños pero durante el conflicto armado tomó unas proporciones enormes el que un país reciba remesas que llegan a ser el veinticinco por ciento del producto nacional es algo extraordinario claro que también tiene consecuencias culturales usted va ahora a cualquier centro comercial en El Salvador y la mitad de las tiendas tienen nombre en inglés ya no hay cafeterías hoy son coffee shops ni se les ocurre pensar ya no ya no son dulcerías sino que son candy stores entonces hay un aspecto cultural pero las culturas siempre están en flujo siempre están evolucionando pero yo creo que es importante rescatar también la cultura de El Salvador es decir y esto y volviendo al tema de los jesuitas del padre de la curia una vez dijo una cosa en la que yo estaba que nunca se me ha olvidado los que debemos destruir El Salvador somos los salvadoreños los salvadoreños deberíamos de ser expertos en El Salvador es una tarea que todavía tenemos abierta el trabajar sobre la historia de El Salvador el rescatar nuestros valores culturales el respetar nuestro patrimonio hay casos pendientes de que el patrimonio cultural de El Salvador se está destruyendo el patrimonio de la época de los indígenas y el patrimonio de los 50 el hecho de que de la noche a la mañana se pueda destruir la biblioteca nacional que es un edificio que tiene trayectoria que es parte del centro histórico de El Salvador simplemente porque se va a poner algo más brillante y que tiene más vidrio no ha habido discusión no ha habido reflexión no ha habido ningún esfuerzo por colocar en contexto una decisión de este tipo Sí, bueno todo esto es interesante porque como digamos esto lo que usted decía el tema de la liberación el impacto que tiene sobre el tema del sostenimiento de la economía del país el arraigo que se va construyendo de repente el arraigo familiar entre quienes estamos acá los que viven fuera de El Salvador ahora no sé a nivel latinoamericano Héctor ¿seremos uno de los países que tenemos más población en términos de esa diáspora o hay otros países que están marcados con esto? Bueno hay otros países que también tienen fuertes flujos migratorios se encuentra bueno se encuentra mexicanos en California se encuentra mexicanos en Nueva York se encuentra ecuatorianos en Barcelona pero en términos proporcionales nosotros estamos muy arriba es decir la proporción de la población salvadoreña que emigró y que sigue emigrando porque además ese es el otro punto para quedarse en el país tiene que haber esperanza y la frecuente presencia de casos de corrupción del sistema político inviable expulsa gente que tiene preguntas sobre la viabilidad futura de sus proyectos en El Salvador y la capacidad del sistema de permitir que la gente alcance su potencial sin encontrar obstáculos innecesarios claro y bueno esto esto pues es bastante marcado la preocupación de la comunidad internacional en el caso de cuál es la situación particularmente de Estados Unidos la preocupación sobre el triángulo norte que al final de cuentas son los tres países más expulsores de población y las condiciones socioeconómicas sociopolíticas de estos países que preocupan exactamente y la falta de estabilidad en decisiones económicas por ejemplo es el tipo de cosas que impide que haya más inversión extranjera si no hay por ejemplo estabilidad legal las grandes empresas extranjeras prefieren irse a otro lado si hay el clima de inseguridad y polarización que se ha introducido en esos últimos meses en El Salvador conspira en contra del crecimiento económico y francamente quizá me estoy metiendo más de cuenta en la política aquí esta decisión del Bitcoin por ejemplo es algo que tiene muy nerviosos a la gente que toma decisiones económicas a los grandes bancos internacionales porque no tienen ni pies ni cabeza si y bueno ese será también un elemento me imagino de mucho estudio social para ustedes como historiadores usted se ha referencia hace 100 años atrás ya hubo también una experiencia en términos en el caso decía usted de la plata exactamente sí y la reacción de la población en aquel momento fue muy negativa porque el impacto sobre sus finanzas fue instantáneo el impacto del Bitcoin sobre las finanzas de cada hogar todavía se está viendo pero a mí me cuesta ver cómo ese experimento va en beneficio de la gente normal y corriente tal vez algunas personas que tienen inversiones en actividades aledañas al Bitcoin puede ser beneficioso pero para la mayoría de la población yo no tengo la menor intención de estar metiéndome en eso del Bitcoin realmente y no porque tenga 62 años eso es la tecnología para un montón de cosas pero eso no tiene sentido económico bueno el tiempo se nos ha agotado son las 7.29 minutos Héctor de verdad gracias por haber estado con nosotros y hacer un poco de reflexión y solo para cerrar entonces el libro 1921 El Salvador en el año del centenario de la independencia está ya en librerías para que lo pueda adquirir dijo usted la UCA y se encuentra en otros lugares también está en línea y en clásicos Rocks bueno excelente gracias Héctor por haber estado con nosotros esta mañana muchísimas gracias ha sido un placer gracias por la oportunidad de estar con usted y con su público bueno excelente estuvo con nosotros entonces Héctor Lindo historiador y catedrático universitario conversando sobre el tema de Bicentenario y Centenario también gracias a ustedes por habernos acompañado nos vamos a la pausa vienen nuestros amigos de Morning Club nos escuchamos mañana por la mañana 6.30 estará con nosotros el rector de la Universidad de El Salvador buenos días gracias ¡Gracias!